¡Patria libre! ¡Patria muerte! ¡Sandino vive! Miles de familias del pueblo heroico de Masaya honraron la memoria de los héroes y mártires de los abogales que ofrendaron su vida el 26 de febrero de 1978. Hondeando la bandera roja y negra, caminaron hacia la cima del monumento nacional El Coyotepe, La Barranca. La juventud sandinista del 19 de julio del departamento de Masaya está honrando la memoria histórica de nuestros hermanos, héroes y mártires de la gesta heroica de los abogales y de la insurrección de Monimbó. Esta tarde hemos caminado por ese legado histórico para reconocer y exaltar la memoria de todos nuestros hermanos que nos antecedieron. La juventud hoy afirma ese compromiso de seguir cumpliendo con cada una de las tareas, con cada una de las orientaciones en rutas de victoria, en rutas de paz. En esta actualidad, 46 años de esa gesta heroica, la juventud sigue rindiendo homenaje, llevando más estudios, llevando actividades recreativas a cada uno de los barrios y comunidades, promoviendo más ligas deportivas de voleibol, baloncesto, haciendo más reforestación, campañas de sensibilización a cada una de las familias de todo el departamento de Masaya. Con cada una de estas actividades, juventud sandinista conmemora ese legado y lo va a seguir haciendo durante muchos años más. Entre atabales y consignas, la militancia sandinista reafirmó su compromiso de garantizar más victorias para el pueblo. La militancia sandinista le decimos presente a nuestros héroes y mártires, que son la luz, que son la verdad, que son el camino que nosotros seguimos cada día para que nos guía, para el bienestar, para luchar por el bienestar de nuestro país, de nuestro pueblo. Nosotros hoy estamos con esta caminata hasta este sitio histórico, la fortaleza del Coyotepe, desde donde celebraron batallas históricas en nuestro país, llenándonos de vigor, llenándonos de compromiso, llenándonos de lucha revolucionaria. Ese espíritu que nuestros héroes y mártires nos dejaron para seguir luchando todos los días. Y decimos hoy desde este lugar histórico que vivan nuestros héroes y mártires de Monimbó, que vivan nuestros héroes y mártires de los abogales, que viva la revolución, que vive el comandante Daniel y la compañera Rosario, que nos guían en este camino de lucha, en este camino de paz y de prosperidad. A 46 años de la gesta heroica que inició el pueblo indígena de Monimbó, se conmemora el legado de lucha y entrega del comandante Camilo Ortega Saavedra, apóstol de la unidad, Arnoldo Juan y Rito Moisés Morales. Como hijo de Rito Moisés me siento muy feliz y contento, porque nuestro comandante ha dado la pauta para seguir el legado de todos estos héroes que entregaron su vida, para que hoy tengamos una Nicaragua libre, bendita y solidaria. La sangre de estos compañeros no fue en vano, porque a diario estamos cosechando victorias. Ahí tenemos en cada gota de sangre de ellos derramada un proyecto para la juventud, para toda la sociedad. Tenemos todos esos beneficios que hoy solo el comandante nos ha hecho posibles. Salud gratuita, educación, calles para el pueblo, viviendas para el pueblo. Con imágenes de Rolando Flores, les informó Ana Carmen Martínez, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube y compartir nuestro contenido.